Buenísimo, pues, qué gusto saludarles acá en esta actividad. Estamos, para los que nos escuchan, desde Los Ángeles, California, llevando a cabo todos estos estudios de orden metafísico. Tienen la finalidad de que nosotros vivamos conectados, enchufados al plano crístico, a nuestra fuente, al origen de nuestra vida, que es tan interesante, y que, por supuesto, nos vamos educando y formando en todas estas enseñanzas y, al mismo tiempo, de algún momento, pues, podemos llevarlas a cabo y realizarlas. Entonces, bueno, todo esto se encuentra en el texto que se denomina Solo Dios Basta. Es una obra original de Rubén Sedeño, es prácticamente nuevo, estamos inaugurándolo con esta serie de actividades, y es metafísica pura, desde su raíz, que es, justamente, trabajar todo el tiempo conectados con el plano y el ámbito superior. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo realizar, pues, esta práctica metafísica y, bueno, todo esto lo conectamos a través de los canales del Centro Metafísico y vamos a revisar los principios. Es tan importante este conocimiento y esta práctica, sobre todo para no fallar en ellos. Al ser humano se le obstaculiza el camino debido a la falta de su propio cumplimiento de los principios. Diría, un sabio es más fácil vivir bien que vivir mal. Y entonces, ¿para qué estamos en esta vida? Bueno, ya hemos visto y conocemos que, bueno, si trabajas por algo material, tarde que temprano, eso se va a ir, se va a acabar. Es natural, prácticamente, en la vida. Entonces, allí es donde el ser humano, pues, sufre, digamoslo así, vive esa desilusión de las cosas del mundo. Tarde que temprano, pues, todo eso se va a ir de nuestra vida. Sin embargo, está el otro camino, que es el camino de trabajar o tener el propósito de lo real o lo eterno o lo superior. Y ese es justamente el camino a seguir metafísicamente hablando. Y en ese camino, lo más importante es estar, como diríamos, por la autopista, estar satisfecho, estar con nuestra vida bien, estar en armonía, estar con amor, con prosperidad, con salud. Eso va pasando en los primeros o en los inicios de metafísica para cada uno de nosotros. Cada vez que estudiamos, pues, lo primero que se va liberando tienen que ser los asuntos materiales, de salud, de seguridad, de tranquilidad, para que después de una cierta práctica, un cierto tiempo, pues, lleguemos a lo planito. Y entonces, digámoslo así, tus cosas se van resolviendo día con día, vives justamente, pues, trabajando en el plano de la suavidad las cosas. Y entonces, cuando estés allí, eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros manifestemos el amor, la paz, el bien, las cosas lindas de nuestra vida y de nuestra existencia. Entonces, a partir de ello, es que nosotros debemos de, y conocemos que estamos en ley. ¿Y qué es estar en ley? Estar con los principios. Los principios, una persona con principios, a veces decimos, ay, es que esa persona tiene muchos principios y demás. Y la realidad es que, pues, eso también es una creación humana, de cómo el ser humano vive esos principios. Todas las leyes se han originado de las leyes universales. Pero, por ejemplo, todas las constituciones, todos los sistemas de transporte, de vida y demás, tienen que ver con que el ser humano ha fallado, o ha hecho, este, ha vivido erróneamente los principios. Entonces, ¿qué tuvieron que haber? Leyes morales. Entonces, vienen los diez mandamientos. Después de eso, se dejaron de cumplir, o ya no fueron tan necesarios, pero empezaron a ocurrir otras cosas, y entonces vienen leyes civiles. Y así la Constitución, pues, hace todo ese compendio. ¿Por qué? Porque el ser humano la ha regado. Y la sigue regando, por eso siguen siendo válidos, y siguen todavía haciendo más leyes, más leyes, más leyes, más leyes, más leyes. ¿Por qué? Porque el ser humano no sabe los principios originales. Si el ser humano regresa a los principios originales, eso le va a hacer un buen ciudadano, va a vivir bien, va a estar con todo cubierto, va a estar feliz, contento, próspero, etcétera, etcétera. Por el otro lado, está, pues, sí, este ámbito, por ejemplo, de los impuestos, que también serían otro tipo de cuestión. Y los impuestos existen porque el ser humano no sabe ser generoso. Entonces, como el ser humano incumple, digámoslo así, en la ley de dar, de la generosidad y demás, pues, viene un organismo, digámoslo así, regional, nacional, etcétera, que empieza a recaudar, a recaudar, a recaudar, y, este, y justamente, pues, para poder dar. Si el, y regresemos a esto, si el ser humano regresara a sus orígenes, a su generosidad, a la ley del dar, a la ley del amor y demás, pues, todos esos impuestos no serían tales, ¿verdad?, en tal proporción para el ser humano. Entonces, estamos con esas cuestiones que ocurren justamente porque nosotros, como seres humanos, pues, fallamos en los principios. Regresando al origen de los principios, todo lo demás empieza a acomodarse para nuestro bien. Y es muy interesante saberlo. Esto de los principios nos hace ciudadanos universales. Tú, una vez aprendiendo las leyes, sabes lo que puedes hacer. Sabes lo que puedes hacer porque, mientras no falles en esos principios, tienes carta abierta. Entonces, es muy importante conocerlos, saberlos. ¿Y quién es abogado de aquí? Bueno, habría que conocer las leyes, ¿verdad? Y esos, los abogados pueden hacer cualquier teje y maneje que ocupen porque conocen las leyes, los principios y demás. Entonces, los siete principios universales, enunciándolos y recordándolos, vamos poco a poco con todo esto, ¿verdad? Entonces, el primer principio nos dice, todo lo que piensas y sientes, sea bueno o malo, se te manifiesta. O sea, cada uno de nosotros es la causa de todo lo que nos sucede. Primero, mentalmente hablando. Un error en la mente ocasiona errores en nuestra vida. Estás pensando, ay, es que no vaya a llegar tarde, no vaya a llegar tarde, no vaya a llegar tarde. Es un error mental pensar en llegar tarde, aunque sea para no llegar tarde. Entonces, ¿qué pasa? Cometes el error físicamente hablando. Por eso, lo primero es aquí, borrar y disolver cualquier pensamiento. No me vaya a caer, le quito poder. No me vaya a quedar sin nada, le quito poder. Y así, imagínense, las personas, a las personas por eso se les ven sus pensamientos. Una persona que camina así, enchuecadita, encorvada, tristona, les ves el gesto, arrugado, fruncido. Como es arriba, es abajo. Entonces, pueden tener fruncido arriba y abajo todo, ¿verdad? Entonces, no hay que ser así en la vida, porque se refleja nuestra situación mental. No hay que ser brujo, hay gente que dice, ah, ve con la bruja. No, vele la cara a la persona y te das cuenta de cómo anda su mente. Entonces, al revés, también una persona que se va liberando mentalmente de todas esas creencias falsas, de todos esos mentalismos negativos, empieza a hacer ese proceso de vivir más relajado, feliz, en paz, y va funcionando la cosita por ahí. Entonces, lo que tú piensas y sientes se manifiesta. Cuidar mucho la mente. Cuando uno entra a metafísica, uno entra a una escuela de observación mental. Y no te puedes permitir pensarlo, incubarlo y mucho menos hablarlo. Me perdonan para los politólogos, para los economistas, para los periodistas, para toda esa gente que se dedica a cosas sociales, públicas y demás. Pero un metafísico no anda hablando de politiquerías, no anda hablando de caídas de la economía, no anda hablando de las noticias discordantes. Puedes saberlas si es importante para tu consumo, para tu información, ¿verdad? Cuando trabajas en el condado o cuando trabajas, etc. Pero así como un médico trabaja con un diagnóstico de un paciente, bajo un marco de tratamiento, de diagnóstico, donde eso no se sale de allí. Y no andarlo sacando fuera de tu trabajo, a tu casa, a tu familia y demás. Es muy tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no sabemos cómo vaya a actuar en las mentes de las demás personas. Entonces, ante toda cuestión política discordante, tú lo trabajas mentalmente, le dices, le quito poder, lo conjuro a desaparecer, lo borro, lo disuelvo. Toda cuestión económica, la conjuro a desaparecer, lo borro, lo disuelvo. El metafísico tiene los servicios, que son conjuntos de decretos para trabajar situaciones dirigidamente. Es un modo de trabajar esa cuestión específicamente. Entonces, es orar, ¿verdad? El segundo principio nos dice, todo lo que te haces a ti mismo o les haces a los demás, sea bueno o malo, se te devuelve. Es muy importante saber cómo hacemos sentir a las demás personas. Porque se nos va a regresar cómo les hicimos sentir. No la acción como tal. Hay veces dicen, ay, pues yo le di un zape, no me importa a mí que me den otro zape. No es eso. Es cómo hace sentir a la persona ese zape. Esas palabras duras, toscas, ese insulto, ese agravio, esa cuestión. Como tú hiciste sentir a esa persona, va a venir alguien que te haga sentir así. Ese es el detalle. No es que te hagan lo mismo en muchas de las ocasiones. Entonces, tenemos nosotros que saber muy bien cómo funciona. Les he contado el caso de este estudiante que me platicaba que un día su hijo hizo alguna cuestión de niños y él estaba fúrico, furiosísimo por lo que había hecho su hijo y le gritó, como no se imaginan, y vio la cara del niño todo petrificado de su padre, llamándole la atención de una manera quizá exagerada para lo que había sucedido. A los pocos días, este estudiante de metafísica. Hay que apagarlo, por favor. Entonces, por supuesto, es la historia que estoy contando. ¿O la vas a contar tú? Un día el estudiante iba en el auto manejando y sin darse cuenta se pasó un alto y un trailer venía sin detenerse en el otro sentido. Se dio cuenta, pudo girar a tiempo el trailer también, hizo lo propio. Quedaron a milímetros de distancia de un accidente fatal, quizá para el estudiante. Pero la cara del estudiante, el susto, la impresión de lo que le sucedió era la misma que tenía su hijo cuando él le había llamado la atención y regañado, furiosamente, días antes. Solamente que un adulto no se asusta porque alguien le grite que es lo que ocurrió. Algo que le iba a impactar del mismo modo como él impactó a un ser mucho pequeño. Entonces, mucho más pequeño. Entonces, imagínense un trailer que más prueba. Y eso es lo que nosotros debemos de cuidar en la proporción de vida y al revés, cuidar qué hacemos por las personas más débiles. ¿Cómo hacemos por los niños? ¿Cómo hacemos por los animalitos? Allí se ve el grado de cuidado que tú tienes por las personas que tienen menos fuerza que tú, menos inteligencia, menos cualquier cosa que necesiten ayuda. Esa es justamente parte de lo que debemos de hacer. ¿Cómo quisiéramos hacer sentir a esas personas? Porque eso va a venir a nuestra vida sin lugar a dudas. No trabajar por la recompensa como tal, pero sí saber las leyes y saber que se va a devolver. Entonces, es genial entenderlo para poder actuar en el sentido óptimo de estas leyes. Tercer principio, todo lo que va viene entre lo positivo y lo negativo. Todo es un péndulo. Todo lo que no querramos no lo rechacemos. ¿Por qué? Tú le estás diciendo eso no lo quiero. Le estás aventando el péndulo como bola de demolición y te viene de tu lado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Indiferencia. Si no quieres algo, no tienes por qué ser rudo con eso que no quieres. Simplemente dices algo así como no me da la gana. Eres indiferente. No, no me interesa eso. No es para mí. Porque si no, de tanto que lo rechazas, después lo vas a terminar teniendo aquí. Aplica para todo. Exparejas, personas de jefes, situaciones, apariencias de salud. Hay personas que se pelean con su apariencia de enfermedad y ese rechazo hace que todavía venga más eso. Insultan a la enfermedad. Y la clave es que no, eso te está haciendo aprender algo. Entonces, decirle, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte, te suelto y te dejo libre. Así a todas las personas. Eso genera un equilibrio entre tú y esa cosa. Entonces, no desear y no rechazar. Es el camino del medio que nos lleva el tercer principio, que es el principio de ritmo, ¿verdad? Cuarto principio, vibración. Todo vibra, se mueve, nada es permanente, no te apegues y cuídate de las vibraciones. Todo se mueve, todos vamos a pasar. Por eso, todo lo que estés viviendo, disfrútalo, concéntrate con tus cinco sentidos, no te apegues y sueltando, ¿verdad? Eso te va a ayudar a que vivas muy feliz. No te puedes apegar absolutamente a nada, no puedes creer que alguien es para siempre o que algo es para siempre. Todo está en continuo movimiento y hay que tener esa libertad, ¿verdad? Ese desapego. Quinto principio, polaridad nos dice todo tiene dos polos, positivo y negativo. Todo tiene dos polos. Donde estás tu mente, ahí estás tú. Hay personas que dicen esa persona es negativa. Pues, ¿sabes qué? No hay persona más negativa que el que dice que los otros son negativos. ¿Por qué? Porque si tú tienes la capacidad de ver a alguien negativo quiere decir que tú conoces la negatividad o que tú estás conectado con eso. Diría el Maestro Jesús, el mal viene a mí, no tiene dónde asirse. Entonces, todo es dual. Todo tiene dos polaridades. ¿Qué hay que hacer? Concentrarse en el polo, en estar en el polo positivo, verificarnos que estemos amando todo el tiempo. ¿Empezamos a sentir algo rarito por una persona? No. Le quito poder. Yo soy amor divino. Te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo libre. Y te pones con eso. Liberas toda esa cuestión. Entonces, pero siempre saber que solamente hay dos polaridades. Cuando no estás completamente positivo, feliz y demás, estás del otro lado. No hay de otra. No puedes estar medio positivo. Eso, todo o nada. Y hay que estar verificándonos todo el tiempo dónde estamos. Sexto principio, generación. Todo se genera y se multiplica. Lo que pones tu atención se crece. Lo que bendices se expande como la levadura. Hay que estar muy atentos de todo esto. Todo se corresponde y séptimo principio, correspondencia. Todo se corresponde en otro nivel. ¿Cómo es arriba? Es abajo. Si tenemos bien nuestro interior, va a estar bien en nuestro exterior. Y entonces hay que conocer cómo va ese juego y ese trabajito. Dicen las Escrituras, Dios envió su temor delante de ellos, destruyendo y esparciendo a los enemigos, impresionándolos de tal manera con su temor que se desvanecían y se volvían incapaces de resistir al pueblo de Dios. Entonces, esto tiene una interpretación metafísica. Dice, Dios envió su temor delante de ellos. ¿Qué será ese temor de Dios? ¿Dios teme algo? ¿Dios daña a alguien? No. Entonces, ¿qué significará la palabra temor? Porque dice que ese temor destruyó y esparció a los enemigos. O sea, había unos que se enfrentaban a Dios, digámoslo así, o a los que creían en Dios y ese temor de Dios fue el que ayudó a esos seres a transmutarlas, esas cuestiones. Pero platíquenme un poquito más, ¿verdad? Porque escucho como los ángeles de la fe y del amor que están. Ok, si el amor, por supuesto, porque Dios es amor. Entonces, donde hay amor, no hay temor. ¿Qué más? El temor o este aspecto temor tiene que ver con el cumplimiento de los principios universales. Piensen en ustedes como un sistema. Piensen ustedes, ustedes son una nación. Su cuerpo es una nación que tiene miles, cientos de miles, trillones de células, habitantes. Y allí existen habitantes buenos que quieren el orden, el amor, la paz, la fe, y hay otros habitantes roñosos, peleoneros. Dependiendo, digámoslo así, quién quede ahí al mando o a quién aceptemos que entre el comando, entonces nosotros le damos poder. Pero, ¿qué ocurre? El mal o la discordia o ir en contra de los principios universales es, digámoslo así, los anarquistas o la discordia que tenemos que trabajar, pero ellos, esas células se destruyen a sí mismas y eso pasa en el cuerpo. Cuando una persona lleva mucho tiempo con crisis, nervios, angustia, ansiedad y demás, las células del cuerpo se acidifican, empiezan de rebeldes y contagian a las otras células. Entonces conocen eso que es una apariencia diagnosticada y todo. ¿Qué es lo que pasa? Que generan tumores, ¿verdad? Dicen que son tumores malignos, que ya es ese conjunto de células muy discordantes. ¿Pero qué es lo que sucede? Esas células acaban destruyéndose y acaban destruyendo el organismo. O sea, ni siquiera esas células ganan así, porque acaban muertas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el mal se destruye a sí mismo por los principios universales. Una persona negativa por ley de vibración se junta con otra persona negativa, por ley de causa y efecto se hacen cosas negativas y se destruyen entre ellos. Un criminal se tiene que juntar con otros criminales para hacer crímenes, pero de pronto empiezan ellos los unos contra los otros y se destruyen. Diría el maestro Jesús, no resistáis al mal, no te pelees con el mal, porque el mal se va a destruir por sí solo. Lo que tienes que hacer es estar en el bien. Entonces, el temor es justamente el cumplimiento de estos principios, dice, destruyendo y esparciendo a los enemigos. O sea, todas esas aspectos negativos impresionándolos de tal manera con su temor que se desvanecían y se volvían incapaces de resistir al pueblo de Dios. ¿Cuál será el pueblo de Dios? Dentro de esta analogía de que nuestra vida es una nación. serían el conjunto de nuestros pensamientos positivos, de nuestros pensamientos cónsonos con los principios de nuestra vida generando causas positivas y demás. Eso es el pueblo de Dios destruyendo a los enemigos. Entonces, no preocupéis. Ya Raúl estaba sudando. quebrantar el principio de mentalismo es pensar, sentir y decretar y actuar negativamente. Así de fácil. Entonces, eso son, eso genera a los enemigos. quebrantar el principio de causa y efecto es hacerle daño a los demás y engendra enemigos. Dejar de cumplir el principio de vibración es codearse con energías de maldad, drogas, mañas, robos o acercarse a ellas. Esto hace que a la gente le vaya muy mal, se enrede sin darse cuenta y termine en la cárcel. O sea, con quien te juntas te pega la vibración y eso genera que los principios se cumplan y se te regrese. No hay ningún castigo divino, la suerte no existe, nada más mira dónde estás, mira con quién andas y mira con quién te rodeas, mira lo que estás pensando, observa, mira, 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 sería la palabra para poder verificar todo esto. Porque llega un momento que esas personas, por más que parezca que les va muy bien materialmente en el mundo físico, en realidad en el mundo metafísico están generándose una carambola de alimañas, de tumores, de cristalizaciones que un día revienta, explota y eso se llama la explosión de karma. Un día llega, eso es lo que se conoce como el día del juicio final en las escrituras que es justamente cuando vienen todos los efectos de las causas que se generaron discordantemente. Dice Rubén Sedeño, podemos leer, la explosión del karma se produce el día en que se devuelve todo lo malo que se ha generado por haber contravenido los siete principios universales y sobreviene la ruina. El juicio final es el día en que en virtud del cumplimiento de los siete principios universales se devuelve todo el karma. Si este es bueno, se va al estado de conciencia celestial y si es malo al estado de conciencia infernal. Ahí lo tienen. En el día menos esperado se explota el karma y ¿qué les pasa a esas personas? Se les deteriora la mente porque están matando las células de su mente, la salud, la economía, el trabajo, se les oscurece la piel, pierden el brillo de los ojos. Esto no es venganza ni castigo de Dios, simplemente se les devuelve lo que han hecho. Entonces, muy importante este, el conocimiento de los principios. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Vamos a permitir que ingresen estudiantes que están esperando que apaguen su celular antes de que ingresen, por favor, para que no haya ninguna situación. Igualmente, quienes estamos aquí verifiquemos el celular porque hay un celular que está sonando. Gracias.